Hola, soy David Hurtado, marchista ecuatoriano que representó a Ecuador en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Yo soy estudiante de la carrera de Gestión y Marketing Deportivo en la Universidad de las Américas. Actualmente estoy cruzando por mi séptimo semestre y he recibido conocimientos espectaculares, como por ejemplo, organización de eventos deportivos, promoción y publicidad en el deporte, marketing deportivo especialmente, que estoy seguro que a ustedes les va a servir. Les invito a que sean parte de esta carrera y hagan un futuro mediante el deporte. Gracias por ver el video.